¡Ay, canarias, la tierra de mis amores! ¡Ramo de joven, que brota de la mar! ¡Merecer, que me quiesan sin paz! ¡Son nuestras chicas extrañas! ¡Que a mí me pierdes en mi mar! ¡Aquí, canarias, la tierra de mi amor! ¡Somos dos mujeres, la rosa! ¡Lobos del miedo y de amor! ¡Y el corazón de los cuantos! ¡Y el orgullo de la brisa! ¡Y el corazón de los cuantos! ¡Y el rosa! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Bravo! 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 ¡Bravo!